No, no me importa despertar Agotada de soñar con fantasías Que pronto serán mías Y no, no me quiero enamorar Solo por poder contar con compañía Para el amor no hay prisa, no Aunque tenga que pasar tantos años y alinear Este corazón que no se fía yo Aunque tenga que esperar Algo tiene que llegar aquí a mi vida Como una poesía sola Prefiero seguir soñando Que existe en algún lugar Un abrazo a la medida de mis brazos Prefiero seguir soñando Que me tengo que encontrar Por la boca en la medida de mis labios Hoy no me queda nada más Que pisar la realidad en este día Buscar mi plusvalía Y no, no me quiero enamorar Solo por poder contar con compañía Para el amor no hay prisa, no Aunque tenga que pasar tantos años y alinear Este corazón que no se fía yo Aunque tenga que esperar Algo tiene que llegar aquí a mi vida Como una poesía sola Como una poesía sola Prefiero seguir soñando Si existe en algún lugar Un abrazo a la medida de mis brazos Prefiero seguir soñando Que me tengo que encontrar No provoca la medida de mis labios Sola, prefiero seguir soñando ¿Qué hiciste en algún lugar? Un abrazo en la medida de mis brazos Prefiero seguir soñando ¿Qué tengo que encontrar? Una boca en la medida de mis brazos Prefiero seguir soñando ¿Qué hiciste en algún lugar? Un abrazo en la medida de mis brazos Prefiero seguir soñando ¿Qué hiciste en algún lugar? Un abrazo en la medida de mis brazos Prefiero seguir soñando ¿Qué hiciste en algún lugar? Un abrazo en la medida de mis brazos ¿Qué hiciste en algún lugar? Un abrazo en la medida de mis brazos ¡Gracias!